¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, como todos los viernes, pues es viernes de Zoológico, también pues hoy no es la excepción, le tenemos preparado también un video sobre Don Eduardo que da su despedida a Pipo el Chimpancé, así que nosotros les vamos a dejar este video de despedida del Zoológico Nacional. ¡Buenos días! Y por tanto tiempo que estuvimos juntos, ahora ya vengo a despedirme de vos, ¿oíste? Yo tengo que irme, ya estamos cansados, Marín y yo, y vengo a despedirme de vos, ¿oíste? Que portas bien cuando no estemos nosotros y estés tranquilo, ¿oíste? Vamos a hablar para que siempre te den cariño, ¿verdad? Un besito, mi amor, un besito, ¿eh? Así, así es, así es, ¿eh? Y eso de qué pesar me da dejarte, ¿eh? Mucho pesar, me duele mucho haberte dejarte, ¿verdad? Y me da mucho pesar. A todos mis amigos y amigas, voy a hablar un poco de la vida de Pipo, el chimpancé, para aquellos que no la conocen. Él vino de un zoológico de La Habana, Cuba. Tenía apenas 11 meses de edad. Y ahora, ya andas por los 38 años. Lo conocí en 1997, cuando asumimos el manejo del zoológico. Desde ese día que nos vimos, hicimos como una buena química. Y me fui ganando su cariño y su amistad. Porque ellos también son muy enojados. Y con la fuerza de casi 5 hombres, son muy peligrosos. Revisando lo poco que encontramos de su expediente, vimos que en la pequeñita jaula que se encontraba, en ese entonces, había sufrido un accidente. Se desprendió el techo, que era de pura varilla de hierro, y le aplastó su cabecita, quedando su cara destrozada y fracturada. Un neurocirujano prácticamente lo reconstruyó. Pero quedaron lesiones, como pérdida de varias piezas dentales, su ojito de helado, como lo llamamos nosotros, visco, pero siempre con una inteligencia increíble. Conforme iban pasando los años, él se volvía un poco más agresivo, debido a la lesión que había sufrido, posiblemente ha afectado un poco su cabecita. Le construimos una jaula más grande, para que se sintiera con más espacio, porque él iba creciendo. Ya en el año 2012, sufre otro accidente. Jóvenes de un colegio, le lanzaron una mochila, y adentro estaba una navaja grande. Con su inteligencia, él abre la mochila, saca la navaja, abre la cuchilla, y accidentalmente, se corta ambas piernas, causándole heridas muy grandes, en una de ellas. Para que ustedes sepan, que para anestesiar estos animales, es bien difícil, porque al ver el rifle de dardo, se pone en una posición, que no deja visible, las partes donde debe, aplicarse el dardo. Pero con paciencia, lo pudimos anestesiar, y procedimos a curarlo, suturando sus heridas. Pero a los días, se arrancaba el hilo, y lo hizo así muchas veces. En sí, fueron días muy difíciles, y solo de mí, se dejaba curar. Resumiendo, su primer accidente, más el segundo, él se vino volviendo, súper agresivo. Ya que no podía ver, a ningún grupo de niños de colegio, y peor, si lo engañaban, en que le iban a dar comida, y al final, no le daban nada. Y la reacción, era morderse a las heridas viejas, hasta arrancarse el pedazo de carne. Y así sucedió, varias veces, por lo que decidimos, no sacarlo, cuando había mucha gente, para evitar ese problema. ya conocieron un poco, la vida de Pipo. Pero hoy, me tocó lo más duro, lo más triste, despedirme de él. pero con un gran dolor, en mi corazón, con lágrimas, en mis ojos, solo espero, que así como lo cuidamos, por 25 años, dándole mucho cariño, mucho amor, mimándolo como un hijo, solo espero, que los nuevos, que estarán a cargo del zoológico, lo sigan haciendo, porque él, es un animalito, muy agradecido. A ver, dame un abracito, un abrazo, un abrazo aquí, ¿te vi? ¿Estás tú, Pipo? Un abrazo, ¿sí, ves? Un abrazo con Pipo, con el lindo Pipito, ¿dónde está el chiquito lindo, ah? Bueno, ahí mirábamos la despedida, que tenía don Eduardo, con Pipo, el chimpancé, pues que ya no va a ser parte, del zoológico nacional, y pues estaba, despidiéndose de Pipo, pero bueno, nosotros, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar, pues va a estar la doctora, Tania Teller, es dermatóloga, y nos va a estar hablando, sobre, la dermatitis de Berloque. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.